¿Por qué estás quemando tus Wooden Raid Ways? ¡No, tu madre! Espera, ¿cómo fregados terminaste aquí? Ah, larga historia. Me metí a tu cabina para buscar una chuncha y cuando sale resulta que terminaste en un maldito vacío negro. No, es solo el sótano de Woody. O eso creo. Puta madre, ya se fue la luz. Quemé mi último Wooden Railway para mantener el fuego. No sé qué hacer. Yo tampoco. Todo lo que quiero comprar está mazufamente caro. Ah, olvidalo, tenía el filtro de precio más alto activado. Amigo, creo que acabo de tener una idea. ¿No te molesta que use tu aparatito reproductor para grabar, verdad? Obvio que sí. Lo tomaré como no. Esto servirá perfectamente para un especial de cumpleaños. Como todo el mundo sabe, eBay es el rey de los sobreprecios. El lugar donde de verdad la gente cree que les van a comprar su pedazo de plástico de 4 mil pesos. Por eso, el día de hoy, como especial de cumpleaños, reaccionaremos a los precios más estupos, más mazufos, más, ah, sí. Así que, ¿qué les puedo decir? Recuerden suscribirse, darle like, me gusta, como quieran decir, compartir el video con algunos amigos y sin nada más que decir, comencemos. Bien, como cualquier persona inteligente sabría, menos yo, primero vamos a tener que abrir eBay. Hijo de la freada, no, no quiero dar ubicación, no me quiero doxear, muchas gracias, eh. A ver, mijos, vamos a entrar eBay, vamos a ver qué estupideces estúpidas encontramos por aquí. Como obviedad, vamos a buscar... Tomás, ¿por qué me aparecen herramientas? Algo le piqué, una estupidez le piqué, ya lo sé que le piqué. Ayuda, joven, ayúdame, me están apareciendo máquinas muy extrañas. ¿Qué es esto? Esto no es el trencito, Tomás, ayúdame. Ayuda, ¿qué es esto? Esto no tiene nada que ver con... Ok, sí, ya apareció, Tomás, ¿y qué está haciendo Vicente aquí? Ah, podemos ver varios juguetillos así bien chistosos, estos que para aventarlo... Tenemos un Wooden Railway de 271 pesos. Ah, su máquina, eso es un ofertón. 271 es más barato que un push along actual. Claro, si no fuera por el precio de envío aquí en México, obviamente esto me lo llevaría. Y claro, si no fueran por los problemas de importación, que eso no me dejaron llevar un producto de Wooden Railway... ...que estaba a punto de comprar en eBay y que jamás llegó. A ver, se me olvidó poner el filtro, entonces vamos a ordenar por el precio más alto. Vamos a ver con qué... Bueno, creo que voy a ser un poquito más específico. 98 mil malditos pesos, vete a la fregada, tu madre te va a comprar 98 mil pesos. Estos son los primeros Plarides que sacaron, entonces, pues sí, o sea, tienen su caja, no tienen rasguños, se ven chistosos. Bueno, esos no son los primeros, así. Mira, mijo, tenemos estos trenesitos de colores, están bien chistosos, no, cómprame los 98 mil pesos, bien barato, mijo. Precio mejor, no puedes encontrar. Mira, para que veas, tenemos al Tommy Oliver, así bien raro, una rareza de otro mundo. Ahí yo vi en un video de YouTube que era una rareza y son bien difíciles de encontrar porque se me salieron de los cojones. Vamos a ver qué más podemos encontrar. Tenemos varios centros de Plaride, de Peste de Hurtel, tenemos... ¿Eso por qué cuesta 18 mil? Es un pedazo de madera con un pedazo de plástico y pintado de plop. Trener de Tomás a Frens de Madera, Sirtúan hat, sombrero, parada, en gong, retirado, 2003, excelente estado. No, pues sí, ¿verdad? Se la rif... ¿Cuál excelente estado, eh? ¿Qué es ese grano que tiene en la cabeza, eh? No, ¿qué pasó, eh? ¿Y ese chipote en la nariz? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué buen estado? Ni que nada, excelente estado, mis hue... No, hombre, ¿para qué quieres este Sirtúan hat si puedes conseguir este Sirtúan hat con trabajo? ¿Este qué le pasó? Pensé que tenía un casco de obrero o algo así, pero no, este, lo, lo, lo comiaron. Ah, sí, 90... Es que no veo que sea un prototipo o algo así por el estilo. Trener de Tomás a Frens. Wood Railway, Sirtúan hat, blablabla. A ver, a mí me gusta Wood en Railway, pero seamos sinceros. ¿Quién más, además de yo, compraría unas estupidas por 18 mil pesos? La verdad es que no a poco puedo quejarme mucho porque recordemos que yo fui la persona que pagó casi esta cantidad de dinero por un Wood en Railway Edward que tampoco estaba como que en el mejor estado posible. Nunca había visto un set de Wood en Railway con este estilo de arte de caja. Ah, no es alemán, entonces... Cuesta 18 mil pesos, se ve muy bonito y todo, pero pues... Les voy a ser sinceros, si yo fuera millonario, se vale soñar. Compraría este set. Compraría, de hecho, varios sets que están a precios súper elevados y que no merecieron la pena comprar para no apoyar a los revendedores. Eh, vamos a ver qué más podemos encontrar. ¡Hijo de verde! ¿Cómo que 15 mil pesos? ¡Hijo de su verde madre! ¿Cómo que 15 mil? ¿14 mil? ¿Es un Megablox? ¿Qué rareza tiene un Megablox? ¿Eso ni siquiera llevan 10 años de rares? ¿10 mil? ¿Por qué? O sea, nuevo y raro. ¿A poco sí es nuevo y raro? ¿A poco sí? ¡Nuevo y raro! ¿A poco sí es nuevo y raro? ¿Nuevo los granos que te salieron en la espalda? Ah, pues es un set cualquiera de Megablox. ¿Por qué estaría 14 mil pesos? Que también, por cierto, el Toma ni siquiera tiene vías. Anda en el pasto, rueda en el pasto. Varias cosas son cosas que están en caja y que por eso ya es suficiente para los revendedores, para venderlos a un precio muy alto. Tenemos el famosísimo e infamoso... Que diga infame, no sé hablar. Infame, Trubus, un truco, con cara impresa. Saben, yo para qué se los niego, yo se lo compraría si tuviera el dinero. A ver, ¿esto qué es? Certificado de autenticidad, a ver. Vamos a echarle un ojo, a ver. ¿Qué es? Tren, Tomas, mira, esto es 92, Shining Time, madera, vaca, en línea, madera, vaca. O sea, esto es un accesorio de Wooden Railway. Es un... Es un libro. Y es un certificado de autenticidad. Solo por el certificado lo compraría, pero no es como que cualquiera tenga tres y mil en la mano, ¿verdad? Tenemos muy raro, mini, Tomas, Tren, Tomas, Sanfres, Tirar, Cadena, Tomas, Carrera. Pistas, abuelita. No, espera, ¿qué? No, mi hijo, ¿por qué quieres la chifladera si le puedo comprar un Tomas de madera enorme? Con la cara cuadrada. O sea, varias cosas, este, como tal, le encaja. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Este es el James, este, que si le tocas la nariz, se le va el color rojo. O sea, como el grano de tu espalda. No, espera, ¿qué? A ver, guau, está súper chulo. Es el set entero. Creo que este set está, sí, está nuevo como tal, o sea. Ahora vamos a ir a Mercado Libre porque, pues, ¿por qué no? ¡Hijo de la verde! No quiero doxar, me deja estar preguntándome eso. Vamos a ver qué chifladeres nos salen, cosas de la Leches Go sets, como tal. ¡Hijos de su mamá! ¡Milo! ¡Dos mil pesos por un flying wooden! Wooden, rey, güey. Este estúpido ya va a decir Wooden, rey, güey. Traca, máster, que diga. Varias cosas son de la Leches Go que por alguna razón nos están revendiendo a un precio... Como que no muy barato que digamos. ¡Hijos de la fregada! ¿Por qué? ¡Hijos de la fregada! Hay ruido de fondo. Creo que esto se va a tener que pausar. ¡Me lleva la chifla! Vamos, caballeros, caballeros. Ya se fue el ruido de fondo. Ahora sí, vamos a seguir viendo. ¡Hijos de su madre! ¿Cómo que casi dos mil pesos por un Thomas Wood? A ver qué paus podemos encontrar que no esté tan caro. ¡Tres mil! ¡Mil pesos por un salto! ¡Ah, la verde! ¡Ah, ah, ah! ¡Mi billetera! ¡Ah, mi billetera! ¡Le está dando un orgasmo! ¡Ah! ¡Una camisa de Thomas! ¡Tres mil pesos! ¡Vete a la verde! ¡Hijos de su madre! ¡Dos mil cuatrocientos por una camisa de Thomas! ¡Vete a la verde, hijo de tu madre! ¿Cómo que tres mil pesos? No, ¿sabes qué? Con esta camisa yo voy a entrar todos desde ese disco. Imagínate si lo hiciera en la vida real. Que Thomas Madera, Motor, Ferrocarril, Dash. Ah, sí, 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 sí. ¿Saben dónde vamos a buscar? El Temo. Sí, porque pues esa es la página que le gusta a los chavos. No, no. Vamos a ver qué encontramos. No tengo idea de qué vayamos a encontrar. Nunca he entrado al Temo más que para ver una Kisiblox peluche. Pero fuera de eso no. Disculpa, pero qué chinga. Ok, qué manera de introducirme a Thomas en Temo 80. ¿Qué es esto para empezar? Señal de metal vintage de Thomas de Tank Engine. Se ajusta 20 por 30 en decoración de pared para... ¿Quién fregados va a querer tener esta decoración? Vamos a ver si realmente alguien compró genuinamente esta chifladera. ¿Qué es esto? Esto es una IA. Esto es IA, Carbón. ¿Qué es? Esto es una IA, Carbón. Hijos de su chiflada madre, usen imágenes IA. No sean mam... No sean pellejos. Ve, váyanse a la verde. Todos, todos estos recuadros son IA. Es neta esto. Esto es real. O sea, esto tiene volumen y todo, hijos de la fregada. ¿En serio esto es real? No, ¿por qué? ¿Qué es esto? Ya perdí la fe en la humanidad. Wow. No pensé que esto fuera... Espérate, deja, acabo el puzzle. No pensé que esto fuera real. No pensé que esto fuera posible para empezar. Wow. No tengo palabras para describir esto. O sea, espérate. Quiero ver si hay imágenes de... Como tal, hijos de la verde. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya, por favor. Por favor. Lo bueno es que nadie compra estas chifladeras, ¿verdad? ¿Verdad? Chiflas a toda tu madre, Timo. Yo no quiero nada contigo. Si me vas a ofrecer estas chifladeras, mejor no ofrezcas nada. Mejor cierras la compañía. Borra la cuenta para empezar. ¿Por qué de car si tenemos renders reales de la serie y de la película como tal? Pero de tomas tenemos las chifladeras con ella más cursiadas, más babosas, más estúpidas. No, ¿sabes qué? Ya, ya no quiero nada. ¿Sabes qué? Me voy a salir. Voy a apagar esta mafofada. Ay, creo que taladre demasiado en peso. Hola, mi nombre es Tombis77 y creo que ya lo dejó muy claro a la intro, pero bueno, gente, pues sí, gente, soy uno más en el fandom de Tomas. Gracias. 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 Gracias.